Fiel de pie Fiel de corazón Para ser lo que soy Viene cuando yo voy Para la pena Para la pena no Fiel de piel Fiel de intención Entre la calle y callejón Viene de miel Viene en perdón Como me echas Al pentarrón Fiel de corazón Para ser lo que soy Viene cuando yo voy Para la pena Para la pena no Y lo que parece no pasar Volviendo allí Prendí la luz Vi mi mirar En el vidrio de un bus Me venía a comenzar Volaban mis zapatos Sin petón Colchaba con una luna Dejo el guant Con nades I gireles De negro Y en la guitarra Dura noche Desde el guant Me gana va Y en la guitarra Men que nunca Jamás Girada a uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!